El Gobierno Nacional a través de Bancoldex para reactivar la economía en todo el territorio colombiano con una nueva resolución puede prestar directamente a los empresarios colombianos, solo deberán cumplir con algunos requisitos. Bueno, Bancoldex a partir del año pasado y el Gobierno Nacional como gran promotor de la reactivación creó el decreto 468 para que Bancoldex pueda prestar de manera directa a las PYME a nivel nacional. Esta es una línea de crédito que como bien lo decía pueden acceder de manera directa con Bancoldex a capital de trabajo con condiciones muy interesantes de tasa, de periodos de gracia muertos para que las compañías puedan reactivar su aparato productivo en estos momentos. Según Lucas Silva, gerente regional de Bancoldex, los trámites para el crédito se deben realizar directamente con la entidad y no con terceros. Los trámites en este caso se hacen directamente con Bancoldex, los requisitos seguramente son los requisitos mínimos que usualmente utilizamos nosotros, información financiera, información contable, pero va a ser un análisis muy rápido para que las compañías puedan acceder a estos recursos. Bancoldex inició con 400 mil millones de pesos para prestar a los empresarios en todo el territorio colombiano, pero hace pocos días se aumentó el cupo. Iniciamos con 400 mil millones de pesos, a la fecha tenemos 200 mil millones de pesos disponibles, pero la próxima semana el gobierno aumentó la capacidad en 160 mil millones de pesos más, es decir, contamos con 370 mil millones de pesos más a partir de la próxima semana. Los empresarios araucanos que quieran realizar un crédito ante Bancoldex pueden contactarse con el funcionario que se encuentra en Arauca. Excelente, los empresarios en Arauca tienen que, nosotros tenemos dispuesto en nuestra regional una persona liderando este tipo de iniciativa para que se puedan contactar con él y esa persona los va a guiar muy sencillo a través de WhatsApp o a través de correo electrónico para poder adelantar lo más rápido posible. La idea es agilizar y facilitarle al empresario el acceso a estos recursos. En dos semanas se le entregarán los dineros aprobados por Bancoldex a los empresarios araucanos que lo solicitaron. La idea es que entre dos y tres semanas la persona pueda contar con sus recursos de capital de trabajo. Los funcionarios se encuentran en el auditorio de la Cámara de Comercio de Arauca, atendiendo a las personas que lo requieran.